El personaje que Juan Carlos Altavista lleva en el alma. ¡Vamos, mingo todavía! El programa que esperamos cada lunes. ¡Vamos, mingo todavía! Con la actuación estelar de Javier Portales. Y la participación de Marcos Zuccher. María Rosa Fugasot. Esteban Mellino. Julio Fedel. Silvia Peirú. Y gran elenco, libro y dirección general, Hugo Sopovich. Este lunes a las 21 por TV2.